Ahí lo tenemos al coreano que formará con estos 11. El arquero será el 1 Hernán Frangucci, los defensores el 4 Iván Gossiarini, el 2 Lisandro Fatato, el 6 Lucas Landa, casaca número 3 para Mateo Ferrari, con la 5 Gino Ferroni en la mitad de la cancha, la 7 para Matías Pierella, el número 10 será Federico Palaro, los hombres de punta el 8 Maximiliano Bustamante, el 11 Martín Gataño, el 9 Cristian González, el equipo como decíamos dirigido técnica y tácticamente por Andrés Galeano. Ingresa Chañarense con casaca alternativa, la 1 para Gastón Gambursano en la valla, los defensores el 4 Bruno Ponti, el 2 será Blafinardi, el 6 Lautaro Fiorno Belli, la 3 para Mariano Rollo, en la mitad de la cancha con la 5 Javier Arcando, con la 8 Stefano Mazotti, con la 10 Lucio Ponti, los delanteros el 7 Francisco Saucedo, el 11 Agustín Lombardo, el 9 Joel Vargas, el elenco de Ariel D'Amato. Suena el silbato, mueve el chula González, arrancó el clásico aquí en Chañar, ladeado, largo pelotazo de Ferroni buscando, por eso hay salida de manos para el chañarense. Sí, estaba cerrado Bustamante, buscó en corto, González no lo vio, y abrió la pelota de memoria donde no estaba justamente el número 8. Largo pelotazo, habilitado Lombardo, va Lombardo, el remate de gol, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Chañarense! Llegó Lombardo en una habilitación perfecta en soledad, el remate cruzado, nada que hacer el 1, Chañarense 1, Independiente 0. Cuando van a reclamarle al asistente un pelotazo largo desde el fondo, a los 6 minutos llega el gol que abre el marcador, un Independiente que queda en línea, la pelota que lo supera a Landa, Lombardo que se filtra bien, la sensación de todos creo desde que estaba habilitado, y casi sin oposición, define muy bien, cruzado casi al ángulo, el remate del número 11, para tempranamente en el partido poner en ventaja a Chañarense. Va saliendo el coreano con Kosciarini, la pelota para Pallaro, el juego para Kosciarini, domina Iván, complica Lombardo en la presión, hay salida de manos que favorece al equipo local que está ganando por 1 a 0. ¿El pelotazo fue de Finardi? De Finardi. Ya lo había habilitado en un gol similar a Saucedo contra Arteaga, Finardi, con una pelota larga. Devuelve Ferroni, la tiene Pienela, ahí la aguanta Matías, va Pienela, el toque para que vaya Ferrari, va Mateo, el cierre de Finardi, la pelota que le queda a Lombardo, gana Landa en el fondo, saca para Bustamante, la tiene Bustamante, pasó entre dos, iba Independiente con Bustamante, va a sacar el remate, remató el arco. Lombardo intenta sorprender con una salida rápida para sus extremos y sobre todo, repito, los movimientos de Ponti, que ahí aparece de nuevo, están complicando Independiente. Disculpá Bruno porque va Lucio Ponti, se frena, acompaña Saucedo, la sigue teniendo Lucio, mete el centro para Mazotti, Estefano que se interna en el área, el centro de Mazotti, el taco de Lombardo. Va saliendo Bruno Ponti, pelotazo largo hacia adelante, Garo Saucedo, escapa Saucedo, va Saucedo, el centro, Oca, Frank Cucci para quedarse con la pelota. Se estaba masajeando, poniendo... Ahí va Inubo de Noble con él. Ahí va Independiente con Matías Pirelli, la pelota que le queda a Bustamante. Bustamante que saca el remate, Colocar, al segundo palo, cerquita. Gana la posición, cuando podía quedar mano a mano Catanio con Cambursano, sale Cheñarense. Muy buen pase de González y muy bien en el movimiento defensivo, el Laucha Fiornoveli. La pelea va a Palaro, la tiene Mariano Rollo, la salida con Mazotti, Estefano que va, Estefano que lo habilita Lombardo, habilitado Lombardo para el segundo, sale Frank Cucci, va a venir el centro de Lucio Ponti, sale Frank Cucci y remandazo. ¡Gol! De Chañarense, llegó Vargas, llegó Finardi para cabecear desde el fondo. Una pelota que salió a cortar Hernán Francucci, error en el cálculo, Finardi llegó para cabecearla. El balón que entró pidiendo permiso, Chañarense 2, Independiente 0. A los 31 minutos de partido, llega el gol de Blas Finardi, tras la falla de Frank Cucci, al momento de querer sacar esa pelota con los puños, conecta el número 2 y saca diferencia en el tanteador, estira la ventaja a Chañarense, se le complica el partido Independiente, ya en la primera parte. Y ahora, y ahora sí, Bruno, que se va a armar otro partido, con dos goles de diferencia. Sin duda, más obligado aún a buscar esta Independiente y puede dejar espacio. Cuando va Martí a Spierella, escapa en soledad, va hasta el fondo para meter el centro, viene el centro de Matías, el cierre del Laucha, completa rollo, sale Chañarense, recupera Ferrari, la pelota que le va quedando a Ponti. Y Bustamante que juega para el Chula, González que abre con Pierella, más abierto aún para Catanio, Martín que va, para meter el centro, se interna en el área, sigue Catanio, saca el remate, la pelota que rebota. Para meter el centro, se frena Lombardo, amaga un lado al otro, pierde con Afatato, sale Lisandro, recupera Lombardo, y escapó Lombardo, y va Lombardo, va, 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 otra vez, Año. La pelota que pega en el travesario, era el tercero del merengue. El puntazo que termina sacando Lombardo ahí para definir, muy bien la hizo el número 11 de lo mejor del partido. Cuando ahora el que iba es Bustamante. El árbitro Mariano González que ya hemos chequeado con experiencia en fútbol de primera división de AFA y también en primera vez nacional. La va buscando Bustamante, el balón que le queda a Matías Pierella, la pone bajo la suela Matías, juega para Ferrari, el toque para el Chula, González, agarra arco, a colocar al segundo palo que la tenga Bustamante. La pelota para Pierella, ahí va Matías, tocó con el Chula, de primera para Bustamante, pasó Bustamante, pasó Bustamante, penal, penal para Independiente, falta sobre Bustamante y se va a ganar la tarjeta amarilla Bruno Ponti. Bruno Ponti. Sí señor, una buena jugada de Independiente, el toque hacia adentro de Pierella para el Chula González que ya sabía lo que iba a ser, una descarga sutil de primera para un Bustamante que venía picando, que ganó en velocidad, se filtró bien en defensa, lo termina tomando Ponti, lo derriba dentro del área, hay penal y hay amarilla para el hombre de Chañanense, Independiente ante la chance de descontar rápidamente en el segundo tiempo. ¿Cuándo tenemos exactamente Bruno? Tres minutos. En tres minutos de juego va Federico Palaro para descontar, tiro libre penal, Palaro para marcar el descuento, Can Bursano para seguir manteniendo la valla en cero, va Federico Palaro. ¡Gol! De Independiente llegó Federico Palaro desde los 12 pasos, Chañanense 2, Independiente 1. A los tres minutos el descuento de Independiente Federico Palaro, acostumbrado a aparecer, a convertir en los clásicos, define bien en la carrera que en un principio se frena, la hace con paciencia, pelota al medio, Can Bursano que se juega a la izquierda, casi desde el vestuario Independiente descuenta y se va poniendo en partido. Landa, cuando se viene un cambio en Independiente, se va a venir a la cancha, Acevedo va Lombardo, en la individual pasa Lombardo, gana Ferroni, sigue Lombardo, corta Landa, Lombardo que la aguanta, mete el centro, Francucci, le cometían falta. ¡Gol! No, 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 no. Hay falta sobre Francucci, sí señor, le cometían falta, el árbitro que se queda parado, marca la falta sobre el arquero de Vargas, es tiro libre, ahora Independiente. Para revisar en esa misma jugada, si hubo mano de Landa en el centro de Lombardo, en el primer intento, pedían mano acá en la tribuna, una jugada que estaba muy cerradita ya, sobre el sector izquierdo. Ferrari, la tiene Mateo, retrocede unos pasos y juega hacia adelante, para buscarlo a Bustamante, el balón que le queda a Matías Piedra, el tuque para el Chula, la tiene González, jugó para Bustamante, el enganche de Bustamante, amaga a Bustamante, no se puede hacer el espacio, ahora se lo hizo, metió el centro para el Chula, el que va a buscarlo a Acevedo. Tiro libre para Independiente, en tres cuartos del terreno, ahí cerquita del banco de suplentes, quiere ir con la fuerza aérea, a buscar el empate, viene el centro, peinaba Cambursano, Cambursano cuando la peinaba el Chula González, perdía, pero recupera Fatato, va saliendo Lisandro, el toque para Matías Pierela, lo buscaba el Chula González, cortaba la jugada, el hombre de Chañarense, ya la tiene Cambursano, quedó caído arcando, quedó caído arcando, sí señor, la pelota que la tiene Acevedo, la va jugando para González, saca Finardi, corta Ferrari, Bustamante, la tiene Bustamante, jugó para el Chula, aguantó de espalda el Chula, media vuelta, le pegó al arco, muy desviado el remate, ahí salida de arco para Cambursano. Tenía la oportunidad de utilizar el pasaje de Ferrari González, que había recibido y aguantado bien la pelota, tras el pase de Bustamante, pero buscó ponerse de frente, y ejecutar de media vuelta, ese tiro a colocar que no tuvo buen destino. Saca Cosiarini, se prepara para devolver Fiorno Belli, la pelota que la va a buscar Landa, le va a quedar a Mazotti, le va a quedar a Mazotti, 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 se lo perdió. Se nos va el partido, se nos va el Superclásico, sonó el silbato, terminó el encuentro, se quedó el merengue con esta edición del Superclásico, en el torneo clausura.